Hablando de familia, nuestra familia, su familia, Univisión sigue creciendo en todas sus plataformas. Quiero que sepa que este lunes se va a estrenar el nuevo programa Línea de Fuego, que se va a transmitir por nuestro canal de noticias 24-7, en la plataforma streaming de Univisión, Prende TV, que por cierto, anoche hubo un anuncio y de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. Así que con mucho cariño y mucho gusto recibimos en esta su casa a nuestro nuevo colega, quien será el conductor de Línea de Fuego. Bienvenido, Luis Carlos Vélez. De Colombia para el mundo, Luis, bienvenido. Muchas gracias. No saben lo feliz que me siento estar aquí, aquí, sentado en Despierta América. La verdad que me pone muy emocionado. Decías que sentías una energía muy bonita. Sí, sí. Tengo que decir que viéndolos al aire y viéndolos acá en el set, pues uno ya comprende cómo se lo transmiten a la gente y por qué se lo transmiten a la gente y por qué esta familia de Univisión es una familia tan querida por los hispanos. Ya eres parte, bienvenido. Ya eres parte. No puedes adelantar qué veremos cada día en tu nuevo programa Línea de Fuego. ¿Qué es lo primero que se les viene cuando uno dice Línea de Fuego? Pues que al asador. Confrontación, pelea, debate, opinión. Es exactamente eso. Eso es lo que vamos a tener en nuestro programa por las noches en Prende TV. VIX, que le pedimos a todos ustedes que por favor lo bajen, lo bajen en sus teléfonos y en sus aplicaciones y en sus televisores. Y por supuesto la idea es presentar las diferentes caras de la noticia, las diferentes opiniones. Por lo general, la gente tiende como a encasillarnos a los hispanos en una manera de pensamiento. Y la realidad es que todos pensamos diferentes. Y en este programa las vamos a evidenciar, las vamos a contrastar y les vamos a permitir a los televidentes que tomen su decisión. Encanta. Y estamos viendo, vas a estar acompañado de diferentes invitados. Sí. Eso es lo que hace diferente y rico el programa. Tenemos un panel, no te imaginas, Carla, son cuatro personas, dos mujeres, dos hombres, dos republicanos, dos demócratas. Todos los días van a estar analizando cinco de los temas más importantes del día y lo van a presentar en su perspectiva. Pero lo más chévere, me parece, es que son bien jóvenes. Y la verdad es que los jóvenes piensan bien diferente a como pensamos nosotros. Es sorprendente. Pero tú estás joven, Luis Carlos, también. Yo como muchos años, yo creo que es el café colombiano. El café colombiano que le da vida. O creo que también su vida personal, porque para hablar un poco detrás de este hombre exitoso en la televisión y en la radio, hay una familia espectacular, una esposa y dos hijos maravillosos. Has tenido lo más importante. Esa familia que se queda en balance, cualquier ser humano en todos los aspectos de la vida. Tú lo sabes, tú tienes dos hijas. Y cuando uno tiene a los papás cerca y cuando tiene a los hijos cerca y cuando tiene a la familia cerca, yo creo que esta profesión es bien difícil. Para mí, estar en corbata, estar en los estudios, la verdad no me gusta mucho. Yo prefiero estar en la calle, prefiero estar reportando, prefiero estar... En la línea de juego. En la línea de juego y conectado. Yo creo que eso, y creo que es lo mismo que ustedes comparten conmigo y es poder estar con la gente. Es lo más importante. Oye, y a través de sus redes sociales, por supuesto, usted puede ver a veces el candente debate que sus seguidores pueden tener con respecto a sus opiniones. Es siempre claras, precisas, diáfanas y empáticas cada vez que la da. Te deseamos todo el éxito del mundo. Ya lo sabe, las citas este lunes, a partir de lunes a viernes a las 11 de la noche, Carlita. Ahí lo tienen, no se lo pierdan, en el canal de Noticias Univision 24-7 de Prende TV. Ahora que es VIX. Sí, señora, muchas gracias. Es un sueño estar acá con ustedes, estar aquí en Univision. Gracias. Es un gusto, mi parte, el reencuentro. Se te quiere y se te aprecia, hermano. Todo el éxito del mundo.